¡Hola Salsa Aficionados! Bienvenidos a su curso online para aprender a bailar bachata sensual. Yo soy Mara. Y yo soy Elios. Y te estaremos acompañando a lo largo de cada lección. En este curso aprenderemos lo fundamental, como musicalidad, pasos básicos, vueltas y además comunicación en pareja. Además, te enseñaremos diversas figuras para generar tu propio repertorio de baile. Esperemos que lo disfruten, porque bailar es toda una afición.